Cuando un producto de la biodiversidad nativa es recolectado, producido, transformado y comercializado bajo prácticas de conservación y uso sostenible y da como resultado beneficios sociales, ambientales y económicos sostenibles al país, esto es lo que llamamos biocomercio. Un bioemprendedor es esa persona que asume el reto de producir, de hacer algo, un producto en base a esta rica biodiversidad que nosotros tenemos y este producto va a generar un impacto social, va a generar un impacto ambiental y sobre todo tiene que tener una sostenibilidad en el tiempo, es decir, tiene que generar ingresos para todos los que están participando de esa cadena. Fundación Amigos de la Naturaleza te presenta el libro Experiencias de Biocomercio Sostenible, una publicación que comparte tres experiencias de bioemprendedores que basan sus negocios en la biodiversidad, conservan la naturaleza, buscan beneficios equitativos entre la gente y apoyan el desarrollo de nuestro país. Queremos elaborar alimentos naturales con valor agregado que permitan pagar precios justos a los productores. Buscamos aprovechar sosteniblemente el cacao silvestre, contribuir a la conservación del municipio de Baures y colaborar a la conservación del bosque amazónico y los animales que vienen los pueblos indígenas del Beni aprovechamos y conservamos el lagarto y buscamos la distribución justa de beneficios que se obtienen por la venta del cuero. Un desarrollo sostenible, respetuoso de la naturaleza y al servicio de metas sociales es posible. Victoria Alfán, la única especializada en temas de biodiversidad de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!